Hola amigos, les saluda Jorge Gómez desde Beckham Master en Buick GMC South, la tienda número uno de toda la nación para la General Motors. Sí, tal como lo escucha aquí mismo en Houston, Texas. ¿Y por qué somos los número uno? Porque no solamente damos el mejor servicio al momento de la venta, sino también después de la venta. En este momento nos encontramos en el departamento de servicio donde todos nuestros mecánicos son certificados. Así que usted, venga, tráigame su vehículo para el departamento de servicio. Puede traernos Chevrolet, puede traernos GMC, puede traernos Buick, Pontiac, también los Hammers. Así que también Cadillacs, también son bienvenidos. Todo producto de General Motors es bienvenido. Tenemos especiales como 5 quarters de galón por solamente $39.95, incluyendo rotación de llantas. Así que venga, visítenos. Nosotros los servimos en la venta y después de la venta con nuestro certificado de servicio aquí mismo en Beca Master Beauty GMC. ¡Lo esperamos!